Un placer la introducción de Jesús Seone. Jesús se ha ofrecido a venir a contarnos sus temas de investigación. A Jesús le conocemos de muchas cosas, es muy activo académicamente, en cuanto a cargos también creo que los ha tenido casi todos en esta universidad. En cuanto a académicamente con nosotros está trabajando el profesor de Física en el grado de Ingeniería y Geométrica. Está bastante involucrado con nosotros, incluso aconsejado y nos ha sacurado bastante en este área. Es donación del grupo de sistemas complejos, en la STED, en Móstoles, es un poco más el perfil de quiénes son, de lo que hacéis y demás. Tienen una trayectoria bastante potente, bastante consolidada en cuanto a aplicaciones, en cuanto a logros y colaboración internacional, especialmente en la área de muchas, pero en la área de un colegio todos ahí sé que trabajáis bastante. Nosotros, pues últimamente, también estamos empezando a aventarnos en ese área. Y bueno, pues tenemos muchísimas gracias por escuchar todos los comentarios. Pues será un placer. Será un placer y muchas gracias a Luis por la invitación, que para mí es un placer y un privilegio y a todos los asistentes. Y bueno, poco que decir de mí con todo lo que ha dicho José Luis, que se me ha estado elevado a N, con N mayor que uno. Bueno, yo, aparte de ser gaditano, eso aparte, soy físico de formación y llevo ya unos 16 años en esta universidad y en el cual José Luis ha descrito de una forma muy eficaz las cosas que he hecho en la universidad o los servicios que he hecho en la universidad. Y a nivel de investigación, pues yo me he educado en un grupo de dinámica anonial, teoría del caos y sistemas complejos. En el cual mi trabajo investigador fundamentalmente ha sido dentro del seno de la teoría del caos y sistemas complejos. En el cual he desarrollado mi tesis doctoral y después posterior, y es decir, yo tesis y gran parte de mis publicaciones son dentro de revistas de física en el seno de la dinámica caótica y de sistemas no lineales. Pero, bueno, todos sabemos que el cáncer es un fenómeno, es una enfermedad muy compleja que además tiene una repercusión, pues, no solamente a nivel de mundo sanitario, sino a nivel social. Y que hasta hace muy poco, el modus operandi en el cáncer, básicamente era la cirugía y los tratamientos de esterilización, tipo quimioterapia y radioterapia, que llevaban a cabo los médicos, ¿no? Y las investigaciones que en general se habían realizado eran investigaciones de tipo cualitativas. En general, en general. Sí, los médicos lo que manejan, pues, básicamente, son estadísticas. En el cual cuando un paciente va al médico y el médico le diagnostica un cáncer o un tumor, al paciente, lo que le interesa es con óptico, ¿no? Y al médico realmente lo que le interesa es cómo poder acasar la enfermedad y que el paciente pueda llevar un olvida normal. Bien, bueno, dicho esto, que esto lo sabéis todos vosotros, voy a conectar, voy a comentar ahora la conexión entre el caos y el cáncer. Que realmente es ninguna, no hay ninguna conexión, porque el cáncer no es un proceso de crecimiento caótico, no lo es. En todo caso, lo que muchos científicos piensan o pensaban, porque, bueno, esto también va cambiando muchas veces, bueno, va cambiando, sino que van apareciendo cosas nuevas, nuevos progresos que eran, quizá en todo caso, un proceso de tipo estocástico, aleatorio, ¿no? Puesto que no encontraban, por ejemplo, explicación del porqué de las metástasis. Entonces, porque inicialmente pensaban que el crecimiento de un tumor era un crecimiento de tipo locoregional, y de pronto aparecía una metástasis en una parte opuesta del cuerpo. Entonces, pensaban que se podía deber a un proceso estocástico, aleatorio. Entonces, bueno, realmente en el caso no hay ninguna conexión, directamente. Veréis ahora el porqué yo, después de lo que he introducido, yo y un grupo de personas del grupo de investigación que dirige el profesor San Juan en la FED, nos hemos dedicado a estudiar lo que hoy en día, de pocos años para acá, se llama la física del cáncer. Y concretamente, el título de la charla ahora es lo menos importante. Comentaré ahora un poquito más adelante el... Bueno, entenderéis el título de la charla cuando veáis qué planteamiento hacemos nosotros del cáncer. Bueno, son los dos colaboradores. Álvaro fue estudiante de doctorado de liderazgo y de niebla. Precisamente Álvaro hizo la tesis sobre física del cáncer, fue nuestro punto de partida en el año 2012. Se ha descendido en el año 2016. Y de hecho, lo que voy a presentar aquí, básicamente, de una forma, como lo he comentado a José Luis, muy liviana, sin entrar en demasiados detalles, únicamente en todas las ideas de las cosas que hacemos. Y como lo he comentado a José Luis, aparte de que me están grabando, le voy a pasar a José Luis la presentación y los artículos para que él los distribuya de la forma que los tiene por tú. Yo he encantado que él haga la distribución que quiera. A través de Redecas, que también te agradezco la invitación al seminario. Sé que es la que tiene a la baliza, aunque el otro hilo conductor ha sido el amigo José Luis. Bueno, pues voy a presentar muchos de los resultados de la tesis doctoral y algunos que estamos haciendo a posteriori. En primer lugar, he hablado de la física del cáncer. Entonces, quiero, en primer lugar, comentar qué ramas de la física o qué áreas de la física están relacionadas directamente o estudian en la actualidad este tipo de procesos. Todos saben que el siglo XX fue el siglo de la física pues por el estallido de la revolución cuántica, con la hipótesis cuántica de Planck y todo lo que vino a posteriori, supuso una revolución completa del mundo científico y el siglo XXI es el siglo de la biología, en el cual la interdisciplinaridad, o sea, la interacción entre científicos de muchas ramas, pues ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, médicos, va a permitir una comprensión mucho mejor de muchos fenómenos, de muchos fenómenos biológicos o procesos biológicos que no se conocen de forma cualitativa o de forma precisa. Los propios médicos se definen a ellos mismos no como científicos. O sea, yo he dado charlas de este tipo en colegios de médicos a médicos y dicen, no, si es que nosotros no hacemos ciencia, hacemos protociencia, ¿no? Porque no manejan, o sea, lo máximo que manejan son estadísticas. Pues, de hecho, como bien saben, lo último, lo último, lo último, por ejemplo, del cerebro, la comprensión del cerebro, que se conoce, fue lo que hizo Ramón Gajalos. A partir de ahí, no se conoce mucho, mucho más. O sea, hay muchos procesos que con la intervención de científicos de nuestras características, en colaboración con médicos, con biólogos, van a poder entenderse mucho mejor. Simplemente porque se va a añadir el factor cuantitativo y el factor protectivo. Entonces, dentro de la física, por ejemplo, la dinámica evolutiva, hay un científico, Martin Novak, que tiene mucho trabajo en relación con todo esto, pues, la dinámica evolutiva, pues, una de las áreas, o sea, de las disciplinas que lo estudian son los procesos estocásticos. Y los procesos estocásticos, dentro del contexto de la física, es la física estadística en quien se carga de estudiarla. ¿De acuerdo? En problemas de evolución espaciotemporal, por ejemplo, en el caso de tejidos, tejidos es un sistema complejo, que se puede, por ejemplo, modelizar mediante un autómata celular híbrido, después comentaré algo al respecto. Y una de las ramas que estudia, de las áreas de la física, que estudia este tipo de estructura, pues, es la materia condensada y la física teórica. Ahí tienen alguna referencia de trabajo, algo más relacionado. Bien. Dicho esto, el planteamiento que nosotros hacemos para poder estudiar el cáncer es justamente estudiar el sistema inmune. El sistema inmune como si fuera David que se enfrenta a Goliath. Entonces, sabemos que David derrotó a Goliath. Pues, justamente, ¿y cómo lo hizo? Porque era mucho más pequeñito que Goliath. Pues, porque estaba bien adiestrado. Estaba bien adiestrado. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es que nosotros tenemos, dentro de un hábitat, tenemos células cancerígenas, células salas y células inmunes. Que, a la vez, están todas dentro de un hábitat, que son los nutrientes. Y que compiten entre ellas. Esto, nuestro enfoque es como un problema de ecología. Tenemos zorros, conejos, que compitan entre ellos. Hacemos que los zorros se comen a los conejos, pero cuando ya no quedan conejos, empiezan a morirse los zorros de hambre. Entonces, como ya hay pocos zorros, empiezan a crecer los conejos. Bueno, pues, algo de ese tipo. ¿De acuerdo? Algo más complejo, ¿eh? Pero, justamente, de ese tipo. ¿Y cuál va a ser la clave? La clave va a ser, justamente, el saber adiestrar, de una forma adecuada, las células inmunes para que sean capaces de, como dice la terminología técnica, de lizar a las células cancerígenas. Y dejar ese tumor, porque el tumor, lo que se sabe en la práctica, es que nunca desaparece. Lo que se reduce es un tamaño muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. A eso se le llama nadir, que es el tamaño más pequeño del tumor. Y una vez que queda ahí, el tumor queda aislado y completamente, a priori, a priori, completamente inofensivo y la enfermedad es superada, ¿no? Pues, esa es un poco la idea. Y el enfoque, nosotros trabajamos en caos y, concretamente, dentro del caos, en modernización, pues, veréis exactamente cómo empezamos con todo esto. Simplemente, dejo caer hecho, que hay un artículo publicado en la revista española de física, en el año de San Juan, con un, especialmente, con Vicente Quintín, que es el director del IBO, del Instituto Valenciano Oncológico, justamente sobre la física del cáncer y viendo un poco, comentando un poco la importancia de la integración de disciplinas científicas dentro de la medicina y de la biología para poder entender. Igual, este artículo, todo lo pasaré en un artículo divulgativo, que es interesante porque comento un poco las ideas, pero para un público muy... para un público muy amplio, ¿eh? Para un público muy amplio, ¿eh? Porque los artículos de la charla son artículos técnicos, que lo pueden entender perfectamente y no entender perfectamente, pero ya es para un público como el que tengo aquí. Bien. Yo he hecho una serie de comentarios, he hecho una serie de indicaciones, y están basadas en un soporte. ¿Cuál es el soporte? El soporte es que... Bueno, ahí tienen una gráfica, en el cual se ve la evolución de tumores en varones y hembras, en promedio, en un peso de ambos sexos, entre el año 75 y el año 2010, hasta hace pocos años, en el cual, fíjense cómo parece que no hay una evolución especialmente satisfactoria. Fíjense, yo, que provengo, además, de familia de... Si me enrollo mucho, o si me dice que vaya más rápido, ¿eh? ¿Vale? ¿eh? Es tu tiempo. Bueno, es que seguido lo que estén aquí, ¿eh? No hay prisa. Por velocidad no es, ¿eh? Además, también trabajo, aunque ahora es latinista, estoy acostumbrado también a manejar velocidades que es el canal de la luz, o sea que no hay problema, ¿eh? No hay problema, eso no hay problema. Fíjense, esta gráfica es interesante de ver, porque, miren, yo que soy de familia de médicos, hasta los años 50, años 60, no había especialidades de medicina. Es más o menos al final de los 60, al principio de los 60, cuando empiezan a crear sus especialidades, porque ya hay médicos que se dedican exactamente a cosas muy concretas. Inicialmente, de hecho, no se llamaban ni especialidades, no se encontraban las placas de los médicos y ponían Antonio Fernández, médico, nariz, garganta y oído, cuando Torrino no existía como especialidad. Empiezan en los años 70 a especializarse, que es justamente a partir de ahí cuando esta enfermedad empieza a... o sea, a ver tratamientos puramente quirúrgicos contra esta enfermedad. Y bueno, pues más o menos, pues a partir del año 75, de los somodos, año arriba, año abajo, pues existe, bueno, pues, una tasa, entre comillas, de éxito, y esa tasa de éxito, pues como veis, pues llega el año 2010 y no me ha hablado respecto al año 75. Hay muchos factores que entran, claro, temas, pues, alimenticios, temas de estrés, temas tecnológicos, todo el ambiente que tenemos en el día a día. ¿Te podemos preguntar así, José? Sí, por sí. ¿Se sabe por qué en el 90 empieza a, por lo menos, a cesar la tendencia creciente y empieza en este tema? Sí, yo, vamos a ver, José Luis, el dato exacto no te lo puedo decir, pero el motivo lógico es el siguiente. Básicamente, entre el año 75 y el año 90, a nivel social, la situación es más o menos la misma. En el sentido de que todavía no, las tecnologías no han explosionado 100%, no existe el estrés, pues, vamos, yo eso sí lo he vivido y muchos de ustedes, que sois, algunos de vosotros que sois de mi quinta, otros son más jóvenes, ¿eh? ¿Ustedes no habéis notado que en los últimos 15 o 20 años mucho más estrés, mucho más tensiones, mucho más esto que cuando éramos niños? Eso, sin duda, el tema de la alimentación es un fluido. Pero para que caiga. Sí, esas son las estadísticas, ¿de acuerdo? No sé, está tomada en 100.000 personas, ¿eh? No, esto está tomado en... Pero lo que sí se observa, estos son datos tomados en Estados Unidos. Lo que se observa es que obviamente es que no hay una mejora a 100.000 personas, no es una cantidad importante, pero es un número ilustrativo. ¿Te dio un pequeño? Sí, 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 sí. Claro, es que es lo que estoy comentando. Esto de aquí es básicamente debido, no, yo no te lo puedo decir porque no lo he estudiado, pero es básicamente debido a todo el tema del estrés, la tensión, la alimentación, las tecnologías. ¿Qué viene a decir? Que, para que os hagáis una idea, que lo que se utilizaba para curar el cáncer hace 50 años era lo mismo que hace 8 años. Pero yo, hay una cosa que no entiendo, ¿verdad? O sea, ¿el eje y qué es lo que es? ¿El eje y? Sí, el eje. Bueno, exactamente, esta gracia es que no la he hecho yo, obviamente. Pero, estos números, básicamente, aquí lo que indica, olvídese de los números, esto es una, es una casa de personas que se curan del cáncer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Claro, en función, o sea, tomada de una muestra de 100.000. Es que como arriba ponía el cáncer death, el sé que no la gracia es de supervivencia, por eso. Vale, la gracia de los números, ¿por qué? Lo que quiere decir, básicamente, van a cambiar el cáncer, que no hay una evolución importante, eso es lo que tiene que quedar, ¿eh? ¿Vale? Sí, incluso la tendencia cambia. Claro, pero bueno, pero, se lo dice, de acuerdo, pero bueno, no hay una diferencia brutalmente significativa, ni para bien, ni para mal. ¿Por qué digo esto? Digo esto con lo siguiente, en Arizona State University, yo estuve allí hace muchos años, y un año además, en el cual se construye el Instagram Nobel, la primera vez que se consiguió un premio Nobel a la universidad, entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno, justamente del Estado de Arizona, invirtió mucho dinero. Entonces, empezaron a construir edificios espectaculares, atraerse a otros premios Nobel, ¿verdad? Y, ¿qué ocurre? Que una de las preocupaciones que había allí, justamente, era el tema del cáncer. Entonces, contratan a un cosmólogo, que es Old Davis, contratan a este hombre, justamente, para crear un proyecto para estudiar el cáncer. ¿Cuál es la idea? Traerse a una persona que no esté contaminada, una persona que ofrezca perspectivas nuevas, con una mentalidad científica, 2010, y que dé un punto de vista y una perspectiva distinta, distinta, a la que había. Pues eso, la gráfica esa. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Oscar. Oscar. Pues mira, le digo Oscar, la gráfica esa, me debo a que me ponga 100.000, que 10 millones, que 100 millones, lo que hay que ver, justamente, es que no hay una mejora. Entonces, eso es lo que provoca que en Estados Unidos contraten, concretamente, en el Estado de Arizona, a un científico de primera línea, pero de primera línea, en astrofísica y cosmología, ¿eh? Justamente para llevar un proyecto de investigación, para intentar aportar nuevos insights, ¿eh? Para poder mejorar, justamente, y se crea, justamente, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que justamente es el líder que lo lleva, Paul Davis. Bueno, aquí hay, fíjense, algunas noticias, en el Física Today, algunos trabajos, en el cual, ya ven el cáncer como algo que puede ser estudiado por un físico, ¿eh? Hablan como una noticia de fase, ¿eh? ¿Cómo puede la física ayudar al cáncer? Entonces, de entre los muchísimos planteamientos, de entre los muchísimos planteamientos, uno de ellos es justamente, el centro para estudiar cáncer Moffitt, en Tampa, Florida, en Florida, que lidera Alexander Anderson, otro centro de prestigio en el cual están trabajando en este tema, voy a quitar algunos. Y bien, lo que iba a comentar, el cáncer se puede ver, uno utiliza distintos tipos de servicios, dependiendo de lo que tenga que limpiar, lo que tenga que hacer, pues en función de, esta transparencia tiene dos mensajes, uno, que distintos tipos de cánceres tiene distintos tipos de tratamientos, y lo otro, que en función de quién estudia el cáncer, lo ve de una forma u de otra. La preocupación del médico es que si tiene un paciente con un cáncer, el curarlo. La preocupación, en este caso del físico, va a ser entender el proceso. ¿Cómo estaba el cáncer hace dos meses? ¿Cómo va a estar dentro de tres meses? El tratamiento que se va a implementar, ahora comentaré algo de eso, de qué forma hay que implementarlo para que sea efectivo, porque de eso hablaré más tarde, pero todos, directa o indirectamente, hemos padecido esa enfermedad, generalmente, pues indirectamente, con una persona cercana. y cuando la persona la operaba, aunque fuera, y después le tocaba el tratamiento con quimioterapia, a través de eso, ahí va una persona como robot, o sea, que venga, el primer gozo, y no se preguntaba que por qué son cinco, no son cuatro, y por qué tres semanas, no son dos, porque este tipo de cosas son algunas de las que estamos estudiando. Ya he dicho que es un fenómeno social, pues, importantísimo, porque ataca a todos los vivos, desde una rata, a un árbol, a un pez, o sea, que ya no solamente a nivel humano, ¿eh? Y bien, bueno, el enfoque que vamos a dar nosotros, justamente, es un enfoque ecológico, pero vamos a recordar justamente lo que es una fila ética de Micael y Mente, que no es más que una reacción enzimática, ¿eh? Justamente, ya saben que una enzima es una proteína, ¿eh? Que cataliza una reacción determinada, que puede hacer que tenga lugar en mejores condiciones, ¿eh? Y justamente es capaz de actuar sobre una molécula que se llama sustrato, ¿eh? Alterándola, modificándola, etcétera. Entonces, miren, y al final, lo que se alcanza justamente es una saturación en esa cantidad de sustrato. Pues miren, van a ver justamente, eh, quédense con esta gráfica y con la idea, porque aquí, esa enzima van a ser como las células inmunes. El sustrato va a ser el tumor. Y esa saturación va a ser el análisis del tumor. Quédense con esta idea, ¿eh? Para que veáis justamente que el cáncer, el proceso de evolución de un tumor, puede verse como una cinética de Micael y Mente, como una reacción enzimática. Eh, el estudio, como he dicho, es un estudio de tipo ecológico, del cual tenemos tres tipos de células en el organismo, ¿eh? Que interaccionan entre ellas con un medio común, que son los nutrientes, de acuerdo a una ecuación, es tipo, los cagos enterran. Y bien, y como he comentado, dime, Alberto, sí. Entonces, si no entiendo mal, eso que son muchas necesidades de la vida, sería un modelo, lo que entiendes con el ecológico, un modelo que es el emperador. Sí, claro. Como he comentado, antes de decirlo de zorro y conejo, ¿no? Sí. Pues en este caso, en vez de zorro y conejo, hay células inmunes, células cancerígenas y células psorocanas. Y he comentado justamente, cuando puse la transparencia de la bicontragulidad, que la clave, el tratamiento, es justamente el adiestramiento de las células inmunes. Que es lo que justamente hoy en día se conoce como la inmunoterapia. La cirugía, la quimioterapia y demás, son tratamientos muy importantes, y además se pueden mejorar, pero si se fijan, en esos tratamientos lo que han mejorado son las técnicas. Y después la quimioterapia, se haré curar el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero la clave es la inmunoterapia. Lo que dicen además los propios médicos. Porque miren ya, aunque diga cosas que ya sepan, pero bueno, no importa, lo hago todos los días con mis alumnos, no lo voy a hacer con compañeros. Pero uno repito las cosas a 100 veces todos los días, porque un día usted lo repita a 50, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Eh? El problema del cáncer es la neurocirugía. Neurocirugía. Los cánceres, los tumores de cerebro. Eso es justamente el tema que le trae Carlos Alperio. ¿Por qué? Antiguamente, por la localización. Era una zona completamente inaccesible. Después, a Solís, te voy a contar una anécdota. Es que es un poco larga y... no es cuestión de enrollarme aquí, ¿eh? Bueno, y si quiere, no la cuento a ustedes, pero es para... Pero la grabamos, no lo subió un saludo. ¿Qué es eso? Pues también te la cuento a ti otro día, Cristina, no te preocupes, no te preocupes, además yo soy de palabra. Y a ti, Ernesto, no te preocupes. Antiguamente porque era una zona inaccesible, el cerebro. Era una zona inaccesible desde un punto de vista quirúrgico. Hoy en día no lo es, ¿eh? Pero el problema justamente del cerebro es que el cerebro tiene unos firewalls, unos filtros que no permiten pasar las moléculas complejas, que típicamente son las que conforman tratamientos quimioterapicos. Esto es la quimioterapia en tumores cerebrales prácticamente que no tiene efecto ninguno. Muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que además existen tumores cerebrales de muchos tipos, pero hay uno de ellos que hasta la presente no se ha curado ni uno, que son los glioblastomas. Eso es letal. Esos tumores son letales. No hay ningún caso que se haya salvado los glioblastomas. Son tumores que, si se pueden operar, la esperanza irá entre 12 y 14. Algunos son más resistentes, pues dura 3 años, 4 años, 5 años, y algunos menos, 6, 7, 8 meses. Esos tumores no tienen... Entonces, eso a los neurocirujanos obviamente nos trae de cabeza porque, evidentemente, imagínense si a nosotros como docentes nos viniesen cada dos por tres con problemas que ya sabemos que no tienen solución. Pues igual. Entonces, ven en la inmunoterapia, en el adentro el frecimiento adecuado de las células inmunes, del sistema inmune, como la esperanza fundamental para poder abordar, en este caso, los neurocirujanos, este tipo de tratamiento. Hay veces que ha sido portadas en revistas como Science, como Nature, y también que no tiene no solamente revistas de ciencias, sino en The Economist. Tenemos justamente la terapia inmune, inmunoterapia, justamente como mecanismo súper eficaz para combatir el tumor. Y a un lado quedan justamente las terapias clásicas ya conocidas como la cirugía y demás, que por supuesto eso no va a desaparecer, ni mucho menos. Bien. Esta era un poco la primera parte de la charla y ahora voy a ir un poco a los aspectos un poco más de investigación que hemos hecho y voy a ir muy, 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 muy muy al grano. Os voy a comentar primero en por qué empezamos a utilizar estos problemas. Nosotros, como ya os he dicho, trabajamos, nuestro grupo, trabajamos en teoría del caos. Entonces, lo que sabemos hacer es caos. En el año 2012 hay una conferencia en Ciudad Real que la organiza el profesor Víctor Pérez García, un catedrático de matemática aplicada de origen de física teórica, que además su trabajo de investigación previamente había sido muy distinto a los temas biomédicos, que organiza una conferencia sobre matemática encológica. y el director que el grupo directiva es nuestro y el ACME fue a esa conferencia, tomó notas, se quedó con algunas ideas. Entonces, mira, esto es un tema muy, muy interesante. En ese momento teníamos como estudiante doctorado a Álvaro, quien me ha hablado antes, que por cierto es un estudiante doctorado, ha sido un estudiante doctorado brillantísimo, muy bueno, muy bueno, que nos ha llevado adelante todas estas cosas. y dijimos, a ver, nosotros ¿qué sabemos hacer? Nosotros vamos a trabajar con caos. Bien, y no solamente trabajar con caos, sino que también sabemos sincronizar y controlar fenómenos cáóticos. Entonces, en ese momento también había otra tesis que estaba terminando de desarrollar de otro profesor del departamento sobre una técnica de control del caos en sistemas no lineales. Entonces, se nos ocurrió coger un modelo que ya existía de un artículo publicado en Cancer Research, el modelo de FI, sin traducir y decir, bueno, vamos a ver, vamos a aplicar una técnica de control del caos. Este sistema es un sistema caótico o puede ser caótico para unos valores en concreto de los parámetros. Vamos a aplicar una técnica de control justamente para familiarizarnos con el problema ¿de acuerdo? y esta técnica de control ¿cuál va a ser? Va a ser una técnica que impida que las células cancerígenas justamente invadan el organismo. O sea, controlar las células cancerígenas. Esta técnica de control se llama control parcial. ¿En qué consiste el control parcial? Ustedes casi todos son ingenieros. Entonces, yo no voy a decir a un ingeniero lo que es el control porque sería un temerario. Casi todos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Casi todos. Sería un temerario si yo quisiera explicarle a un ingeniero lo que es el control. Y físico también más que no. Sí, pero lo que sí va a dar lo siguiente es que control parcial esa palabra tiene un poquito de... Porque control que es, como bien sabéis, que el sistema haga lo que a mí me da la gana. Entonces, parcial sería controlado. Ahora mismo lo comento, Ernesto. Que el sistema haga lo que a mí me da la gana. A ver, yo quiero que Ernesto no se mueva de la silla. Pues ya, por lo que sea para que él no se mueva de la silla. ¿Qué es el control parcial? El control parcial es justamente, como dice la presión, un control parcial. Sobre el parcial de Estado. Lo comento, yo lo que quiero es evitar estados no deseados. Esta técnica, la idea, vino del profesor James York, el pionero de la teoría del caos, y a Pan Price en el año 2003, que además es doctor honoris causa por esta universidad en el año 2014, a petición de nuestro grupo porque ha colaborado con nosotros y es el pionero en la teoría del caos. Y es justamente uno de los cautores de un artículo muy conocido, entre otros muchos, uno que se llama Period 3 Implice Chaos. Period 3 Implica Black Caos. Y también tiene, bueno, muchísimos trabajos, ¿no? Pero otro que tiene no sé cuántos miles de cita del control del caos. Justamente yo recuerdo a mí personalmente en el año 2009, estando yo con él en Francia en una conferencia que él me decía que a él le preocupaba el tema de que su hija hiciera locura con el coche. Por eso no me preguntaba eso. Entonces, eso le hizo el pensar de buscar algo para evitar el estado no deseado. El estado no deseado cual es no que su hija coja el coche, sino que tenga accidentes, ¿no? Entonces se le ocurrió justamente esa técnica del control parcial. ¿En qué consiste la técnica del control parcial? Lo que consiste en que yo ahora lo que quiero es que Ernesto no salga del aula. A mí me da igual donde está Ernesto. pero que no salga del aula. Me da igual desde aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y esa técnica en qué consiste? Pues consiste en que yo justamente en este ambiente donde está en el aula, hay un ambiente como de ruido que hace que... Y yo justamente aplico un control muy pequeño, más pequeño que el ruido y hago que, aunque Ernesto no lo tenga yo sentado a la silla, pero no salga del aula. Entonces justamente eso lo aplicamos en este sistema y conseguimos el resultado deseado para los valores de parámetros y demás, conseguimos justamente llevar el cáncer a un punto, tenerlo en tu lado, impedir que invadiera todo el organismo. Este trabajo se publicó en la revista Jordan Ocelecical Bayori en el año 2014 y como dato de curiosidad vino por Madrid un conocido mío que, señor ya, yo soy un catedrático de medicina, especialista en temas de cáncer patológicos, que es premio Premio Nacional de Investigación y estuvimos comentando el tema y les pareció muy interesante esta idea. Lo que pasa, claro, es que, lo que sí es verdad que lo he comentado contigo, José Luis, muchas veces, es que es muy difícil ponerme de acuerdo a físicos y a médicos porque es que usan otro lenguaje, tienen otra visión distinta, es complicado, porque evidentemente todo esto, a mi juicio, va a tener una evolución importante cuando exista una cohesión fuerte entre las distintas disciplinas, ¿no? Bueno, el sistema complejo dice que el todo, la clave del unismo, ¿no? Es justamente que el todo es más que la suma de la parte, ¿no? La unión hace la fuerza. ¿Te haces una cosa? Sí. Por ejemplo, o sea, los modelos que obtenéis de esas ecuaciones los contrastáis con señales reales, con dinámica real. Ahora mismo la siguiente transparencia si me lo permite te lo comento. José Luis, es que ha hecho una pregunta como si me anticipa, si te anticipa en ningún sentido, en ningún sentido, ¿eh? Lo teníamos ensayado, ¿eh? Sí, bueno. bien, cogemos este modelo ahora justamente que este modelo que ha validado parcialmente tumores en ratones y seres humanos, esos datos experimentales también en un trabajo publicado en Cancer Research, y justamente vimos, vimos, lo comento muy, muy por encima, vimos que ese ajuste no era tan bueno, tan bueno, tan bueno, y modificamos el modelo justamente cogiendo términos K, ¿eh? justamente, ¿eh? y lo mejoramos el modelo y obtuvimos una mejor aproximación de esos datos experimentales, ¿de acuerdo? Justamente ese trabajo se publicó en el político matemática de Bayonne, ¿eh? en el cual validábamos un modelo haciendo una corrección que era que se aproximaba mucho mejor a esos datos experimentales. Jesús, una pregunta que la técnica era una técnica de control de sistemas caóticos, Entonces, su optimalidad no desconecta. No. Pero, tú sabes, ¿no? que nosotros investigamos su control óptimo y tú crees, ¿cuál podría ser un criterio de optimalidad? ¿Cienes por mismo? Por ejemplo, eso sí lo han estudiado compañeros, temas de, en este caso le llamamos, le llamamos, eh, como tiempos de escape, por llamar al escape, a la extinción del fenómeno, en este caso el escape es el tiempo que tarda tu de repente de la hora. ¿Te explico, no? Eso sí. Pero ahora que, teniendo el modelo, sí podríamos hacer algunos trabajos. Claro, sí, claro. Y llegar a los objetivos para el tiempo o en fin. Vamos a ver, ahí pasa una cosa, Ernesto, que eso es como todo la investigación, que cuando tienes mucho frente al que atacar, pues uno escoge un poco el, a lo mejor, o sea, aquí por hacer, por supuesto, nosotros ese trabajo previo, únicamente lo usamos como trabajo para familiarizarnos con el modelo, con los conceptos, con las ideas. Sí, sí, no, 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 por eso, por eso. Y después ya justamente vimos este camino, concretamente Álvaro, y seguimos por aquí. Bueno, entonces se compró politativamente. Sí, 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 sí. Y fijaros, justamente lo que tuvimos al introducir esta corrección, en esta corrección justamente lo que tuvimos justamente es que, justamente que si las células inmunes son más efectivas, más efectivas significa que justamente utilizamos unos valores de parámetros adecuados, lo que conseguimos es que la lisis del tumor es más alta con la corrección que hemos hecho al modelo, ¿de acuerdo? Y la saturación es más evidente, ¿de acuerdo? Aquí justamente, bueno, tenemos algunas gráficas que lo corroboran, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente con esta corrección al modelo, aparte de ajustarse mucho mejor a los datos experimentales, obtenemos justamente que si las células inmunes están suficientemente bien adiestradas, ¿para nosotros qué es estar bien adiestradas? Que podemos unos valores de parámetros que justamente permiten que esa lisis sea más alta. Eso, a nivel médico, ¿cómo se puede interpretar? Pues, yo voy a hablar con sinceridad, no lo sé exactamente. ¿Qué podría ser? Pues, por ejemplo, inyectar una medicación determinada, etcétera, etcétera, o sea, una forma de... Sí. ¿Tenía una duda? ¿Puedes volver a las ecuaciones dentro del modelo? Sí. ¿A partir de las de estas paréntesis? Es por empezar a entender un poco... Sí. ¿Y de control no sé? Entonces, ahí, la T, la H y la E eran de cuánto crecía una de las células, cuánto crecía la otra. Sí, sí, sí. ese sistema de ecuaciones es lineal, acoplado a todo eso. Eso sí, lo digo, sí. Y es, entonces, entra en estados de caos para hacer el problema de los parámetros. Concretamente, concretamente ahora, concretamente ahora, con el rango de parámetros que utilizamos no hay caos. Claro, lo que iba a ir. O sea, para diferentes valores de los cocientes a su par, pues se puede entrar, tirar desde el que es un punto fijo a la autodifurcación y llega a un montón de estados de un punto fijo. Entonces, el control, que es lo que yo no entiendo, es sobre los parámetros que vosotros imponéis una serie de restricciones sobre las propias ecuaciones del sistema. Una propia ecuación, diciendo que el espacio de estados, el espacio de fases de la solución sea limitado. ¿Y cómo elegís el número de estados? ¿En base a qué criterio? ¿A qué criterio tiene centrado con los estados? ¿El qué? ¿Tres estados? No, tienes tres dimensiones y el estado de tener... Pues justamente, en este caso, se mete un control justamente en cada dimensión. Claro, pero, pero, ¿y cuál es el criterio de control? Dices que es parcial, pero... Sí, no, no, lo de parcial es justamente porque lo que se consigue es que, en este caso, Ernesto sale de la habitación. Yo no consigo que Ernesto se quede aquí. Esa es una zona del espacio de fases. ¡Claro! Claro, pero mi pregunta es, ¿cómo eliges esa zona del espacio de fases? Claro, eso elica la problema que estudian los proyectos. Existen unos conjuntos, ahora es que no he querido entrar en muchos detalles, porque si no me defío un poco, claro, existen unos conjuntos dependiendo justamente a la estructura del espacio de fases, ¿eh? No sé si está familiarizado con el tema del stretching y el forming. Sí. Bueno, bien, justamente existen unos conjuntos que se llaman conjuntos seguros. Que básicamente, para que te hagas una idea, es que no quería entrar en eso, porque si no, bueno, lo puedo llevar aquí hasta, vamos, hasta el 2025 hablando, ¿eh? Que es como si fueran una línea fina. Son conjuntos seguros. Entonces, si yo tengo que ponerlo aquí inicialmente a la partícula, ¿vale? que ahora desde un punto de vista físico, ¿eh? Y justamente, el ruido la lleva para acá, la desvía, pues justamente, después, el control, justamente, lo lleva a un conjunto seguro. Esa es un poco la idea intuitiva. ¿Vale? Y eso está basado justamente en las propiedades justamente de los sistemas caóticos y de los principios de la fase. Sí. Ahí se han estudiado poniendo temas de estudiar justamente cómo son los conjuntos seguros, incluso tiempos de escape en función de los distintos parámetros. O sea, que eso ya entra dentro de... Jesús, allí hay variables de control. Aquí no, no, aquí no. Este es un sistema, como he dicho, que aquí no hay control. O sea, yo lo que he comentado anteriormente del control, justamente, fue un trabajo preliminar que hicimos, justamente, para familiarizarnos justamente con un modelo de cáncer. Y después, ese modelo, lo cogimos justamente, ¿eh? Lo cogimos justamente y vimos que se aproximaba más o menos bien los datos experimentales, pero no de una forma... Y lo mejoramos. Bueno. Oscar, ¿te queda más o menos claro la idea? Sí, sí, sí. O sea, para mí la duda ahí era eso. Si era un poco heurístico la elección de los Estados... No, no, lo que pasa es que no, si bien, claro, bueno, de hecho, simplemente, para que te hagas una idea, este compañero, que decidió hacer si en el 2003 no va para el otro, pues situaciones son por el control facial. Entonces, aquí sí que no... La idea es esta. Vale. La idea es esta. Si estás interesado en el tema, te pongo esta referencia y demás, ¿eh? Bien, entonces, justamente aquí, lo que obtuvimos justamente es que, si las células inmunes son suficientemente efectivas, la lisis del tumor es más alta, ¿eh? Y esa saturación es más evidente. Bueno, el resultado, justamente, que obtuvimos en este trabajo. Posteriormente, otro trabajo, que realizamos justamente era estudiar en dos dimensiones, se puede hacer perfectamente en tres más problemas, más allá del coste computacional, ¿eh? ¿De acuerdo? Estudiando en tres, si yo tengo un tumor, o sea, a ver si tengo células cancerígenas, tengo células inmunes y tengo células sanas que compiten en marcas con unos nutrientes, a través de un modelo en dos dimensiones, ver exactamente cómo evoluciona el tumor, ¿de acuerdo? Y ver justamente si ese modelo me reproducía, que esto era lo más interesante, algún tipo de tumor que se reconozca en la vida real. Claro, si eso evoluciona y se pone a formar una geometría, que eso no se ha visto nunca, pues lo que estamos es, básicamente, pasando el tiempo, ¿eh? y justamente utilizamos un modelo de automata celular híbrido, ¿eh? Esa automata celular es una aplicación bidimensional que sigue una serie de reglas, ¿de acuerdo? ¿Probabilísticas? Híbrido. Sí, ahora mismo comento, híbrido justamente ¿por qué? Porque las células, la evolución del número de células tanto inmunes, infectoras, tumorales y sanas evolucionan de acuerdo a un automata celular, a una aplicación discreta. Pero, justamente, la concentración de nutrientes evoluciona de acuerdo a una ecuación diferencial, parcial, una ecuación tipo reacción-difusión. Entonces, el sistema como un todo ¿es continuo o discreto? Los nutrientes continuos, discretos. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Claro. Porque los nutrientes evolucionan de acuerdo a una ecuación diferencial, o sea, a una ecuación tipo reacción-difusión y esa ecuación entonces, justamente, cogiendo esa ecuación, resolviéndola para distintos valores de parámetros, pues miren, aquí vemos distintos tipos de morfodorías que se identifican justamente con tumores reconocidos en la vida real. En el caso de un cartinoma basal, un cáncer de ureter, en este caso un tumor típico papilar o la metría, un tumor típico filamentoso, muy típico en los típicos de las tomas, ¿de acuerdo? En el caso de tumores disconexos como ocurre en la sangre, por ejemplo, son tumores que ya sabéis que son muy complejos, aquí están más o menos reproducidos, esos tumores disconexos, personalmente. Y, miren, voy a enseñar, en este trabajo pues justamente reproducimos algunas, algunas de las ametrías, pero miren, vamos a ver ahora un vídeo, no se va a escuchar bien, pero no importa, en el cual, esto es de un experimento en vivo, creo que está realizado en la universidad, creo que estamos en Oxford, me parece, de un cáncer de la sangre en el cual vemos justamente cómo las células inmunes se acercan a la cancerígena, la reconoce, la diestra y finalmente se la lleva muestra, ¿ven? os voy a poner el vídeo, ¿ah, no se ve? Algo un título, no se ve, algo un título de lo que va a hacer, no se ve, ¿no? A ver, esto era aquí, ¿y cuál era? ¿Este cuánto? Ah, sí, la célula inmune se acercaba a la célula. La célula intervista se acercaba м ola de la célula. Acidimidia perábil derrisson suscritas de la célula y nos permite la célula Popeyes el cáncer. Nuestra célula se acercaba a la célula y destruyendo los cabos. visión cumplida bien, ahora miren hemos visto justamente evolución de algunos tumores ahora vamos justamente a ver la respuesta del sistema inmune hasta ahí justamente los dibujos que he presentado antes de distintas geometrías de tumores es únicamente viendo cómo evoluciona el tumor sin que el sistema inmune actúe sobre ellos ahora justamente vamos a ver cómo el sistema inmune actúa sobre ellos con unos valores de parámetros justamente escogidos o sea para producir la lisis eso es la clave evidentemente cuando el sistema inmune actúa sobre el tumor en muchas ocasiones no consigue nada pero si está bien amaestrado bien adiestrado entonces sí justamente fijaros en el caso de tumores escépticos el sistema inmune justamente son las células en verde ¿de acuerdo? finalmente termina comiendo al tumor y conseguimos una lisis pues básicamente del 70% más o menos efectivo ya veréis justamente que cuando los tumores justamente tienen mucha superficie de contacto son más fáciles de lisas que cuando tienen menos superficie de contacto bueno siempre que el tumor sea sólido depende un poco de vamos a ver ahora vamos a ver por paso justamente miren en este caso en el caso de un tumor papilar es a lisis incluso mayor porque hay más superficie de contacto ¿lo ves, no? ¿vale? siempre que las células estén suficientemente bien adiestradas en el caso de un tipo filamento un tumor tipo filamento pues claro mucho más todavía ¿lo ves, no? prácticamente se consigue una lisis perfecta de un 100% y en el caso de un tumor disconexo esto típico por ejemplo las leucemias y demás pues bueno se consigue también una lisis bastante bastante buena pero no 100% efectiva claro en el caso de tumores sólidos esféricos son los más difíciles pues por lo que sí por la propia consistencia ¿no? dime perdón pero entonces esto es otro modelo que tenéis o sea el anterior modelo simula el crecimiento tumoral y ese modelo simula la lisis bueno el sistema inmune actuando sobre el tumor es que es que justamente la gráfica que he mostrado antes únicamente es la evolución del tumor por sí solo y ahora ponemos al sistema inmune a actuar sobre el sistema o sea es como si yo he cogido las ecuaciones anteriores y decía ¿me sigue no? más o menos ¿me sigue? perdón ¿me ha señalido? no, no, no quiero decir que cojo el sistema anterior y únicamente veo cómo funciona el tumor y ahora ya justamente introduzco condiciones iniciales en las células inmunes para que actúe sobre el sistema o sea antes no he tenido en cuenta la actuación del sistema inmune sobre el organismo bien bueno y aquí algunas conclusiones que justamente se sacan como las lo que he comentado anteriormente lo que sí es una cosa que es interesante lo que he comentado es la superficie de contacto que es importante a la hora de poder destruir o lizar un tumor pero hay otra cuestión importante que sigue siendo un poco de estudio es una magnitud que nosotros manejamos muchísimo bueno sigamos para alto que es la minación fractal una cosa que queda ahí por estudiar exactamente es si la dimensión fractal es un factor importante de estudio a la hora de poder o sea poder sacar algún tipo de ley de escala lo que sea en el cual nos indique exactamente si a mayor dimensión fractal es más fácil y sale el tumor más difícil etcétera etcétera es una cosa que está un poco ahí en el aire inicialmente nosotros en estos trabajos previos no llegamos a ninguna conclusión definitiva pero no hemos seguido trabajando sobre el tema esto es uno de los temas que tenemos ahí de conocer ¿cómo se puede conocer? solo por curiosidad ¿cómo es la dimensión fractal? que es en dos dimensiones ¿entienden? o sea en dos dimensiones bueno de la címica dimensión box counting eso sobre la imagen la primera dimensión y contar claro claro obviamente ¿eh? sí primero de la dimensión box counting bien bueno simplemente comentaros aquellos que estén a lo mejor más inquietos con cuestiones de tipo matemático que además cuando introducimos esa corrección en las ecuaciones ¿eh? en la ley de de Philly y de La Luzga ya pues justamente aparte había mucho más consistencia ¿por qué? porque se cumplían justamente los se cumplían justamente los límites de convergencia ¿de acuerdo? ¿eh? o sea con el antiguo modelo resulta que al final el número de células tumorales es infinito eso no puede ser o sea no puede ser que el crecimiento de las células tumorales sea infinito el sistema colapsa quiero decir entonces justamente con más con esta con esta corrección en las ecuaciones se llega justamente que hay un crecimiento tumoral que puede ser continuo que haga que el rumor justamente invada completamente el organismo o no es consistente desde un punto de vista matemático esta corrección aparte ¿de acuerdo? en el cual justamente tiene una lisis acotada pues puede ser una lisis no acotada ¿de acuerdo? y bien otra cuestión que estudiamos a continuación es ver justamente cuando el sistema inmune en un tumor sólido y en este caso en dos dimensiones aunque es transportable a tres dimensiones de una forma más o menos parecida ¿eh? un tumor sólido es atacado por células inmunes como es ese decaimiento en el tumor se pensaba que era un decaimiento de tipo exponencial que hemos analizado y hemos visto que no es exponencial que es un decaimiento de tipo parabólico ahora vamos a verlo que además aunque esto lo hemos hecho utilizando algunas aproximaciones hay un trabajo reciente puramente matemático que lo hemos publicado en el International en el cual justamente utilizando teoría de curvas demostramos rigurosamente que esa ley de decaimiento es parabólica eso nos da puramente matemático ¿eh? aquí voy un poco más a la idea lo que sí voy a mostrar es otro vídeo vamos a ver aquí le tengo que dar el nuevo alto ¿no? con sus manos aquí yo cojo un tipo de tumor y ahora el sistema inmune actúe sobre él con el adiestramiento adecuado con unos parámetros adecuados que se iliza el tumor para que de repente como es como se iliza el tumor ¿no? puesto del fondo música de gosa porque es elegante cargarse un tumor escuchando gosa ¿eh? ¿cuánto tiempo hablamos? ¿cuánto dura esto? ¿en la realidad del proceso? en la realidad del proceso vamos a ver en la realidad del proceso es que claro depende del tamaño del tumor y demás pero últimamente son horas ¿eh? no estos son horas dime cuando al principio del vídeo se ve que la zona de eliminación no consiste en todo el contorno del tumor sino que empieza a ser destruido por varios puntos bastante localizados ¿no? ¿sí? ¿a qué se dice? bueno esto yo no sé realmente yo pongo a evolucionar el sistema inmune entonces empieza atacando de acuerdo a las condiciones iniciales los carácter ya han movido una zona determinada ¿no? esto a partir de ahí evoluciona es una otra cosa al principio al principio has dicho que el crecimiento del tumor no se puede modelar como caos sí, al principio no al principio todo lo que hemos visto pero ¿el proceso del isis si lo modeláis como caos? no tampoco 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 el caos únicamente como comentaba lo hemos visto al principio únicamente ¿por qué? porque el primer modelo que utilizamos para familiarizarnos era un modelo que tenía comportamiento caótico pero que de hecho ni siquiera nos interesamos en eso porque lo que nos interesamos era en evitar que el gesto saliera de la habitación o sea lo que evitamos era un tema de extinción no un tema de caos porque de hecho esa técnica del control parcial se aplica en sistemas caóticos pero no es para evitar el caos es para evitar que el estado no desea ¿vale? si volví a hacer rápido que alguien quiera entonces justamente haciendo una serie de aproximaciones con el modelo de dos dimensiones obtenemos justamente que la variación o sea la variación de las células tumorales era una de los tipos parabólicos como hay aquí justamente en el cual además fijaros yo cojo la ley teórica y cojo justamente la aproximación que he hecho y vemos justamente que ese coeficiente el número que es la exponencial prácticamente en cada por un medio ¿de acuerdo? ¿vale? los detalles de esto están en un paper que publicamos en la revista pros one con el que también se lo pasaré a los olivos si queréis ver un poco si queréis ver un poco el desarrollo matemático que se hace incluso le pasaré que aunque no lo cuento en esta charla el último en el cual está resuelto utilizando teorías de pulpas por aquellos que tengáis más curiosidad y más ¿de acuerdo? y al final este es un poco el resumen de todo esto último que he comentado en el artículo que he comentado publicado en pros one en el cual hemos justamente corregido el modelo tenemos una variación de las células tumorales que justamente depende de una serie de factores factores geométricos este factor de un factor citotóxico ¿de acuerdo? y de un factor topológico ¿de acuerdo? un poco más o menos resumen de todo lo que lo que he comentado el factor de citotoxicidad está relacionado con ese adiestramiento de las células inmunes ¿de acuerdo? y vamos a lo que he comentado al principio aquí tenemos al fin y al cabo una cinética de Mikaelin porque hemos obtenido unas curvas ¿de acuerdo? en la lisis del tumor idéntica a la cinética de Mikaelin en el cual justamente esas células inmunes las células infectoras son las enzimas que actúan sobre el sustrato que es el tumor y justamente al final si esas células infectoras o inmunes son suficientemente inteligentes y listas pues justamente consiguen destruir el tumor esto es muy sencillo José Luis que ha dirigido muchas tesis y que dirige muchas tesis le viene un estudiante de doctorado pues si José Luis es un buen director de tesis como lo dice pues entonces adiestra adecuadamente al estudiante de doctorado para que al final haga lo que le diga incluso si es muy mal estudiante de doctorado pues la miel la adiestra para convertirle a un estudiante de doctorado es un poco la idea más o menos grosso modo ¿de acuerdo? sintetizado es eso únicamente y esto voy a ir muy rápido ¿eh? algo que he comentado al principio son justamente los protocolos de quimioterapia cuando lo habréis vivido todos espero que todos de una forma indirecta no directa que cuando uno va al médico o operan y demás un cáncer después normalmente hay un tratamiento de tipo esterilizador que es la quimioterapia y uno va allí como los robots como los autómatas a ver ¿cuándo tengo que venir? el día 6 a las 5 él lo apunta y ahí está clavado no se pregunta que por qué son 6 no son 5 por qué son 4 no son 3 por qué cada 3 semanas no cada un mes entonces eso es algo que nosotros también nos hemos dedicado a estudiar nos hemos comunicado algo y estamos también todavía ahora haciendo más cosas en el cual aquí hay un par de gráficas ilustrativas que voy a comentar ahora después con más detalles pero básicamente fíjense yo tengo aquí una población de células tumorales en función del tiempo este tiempo generado en semanas en el cual justamente las curvas rojas son la evolución del tumor y la curva en celeste de fondo es cuando yo aplico la quimioterapia entonces uno puede decir miren en este caso fijaros yo lo aplico no sé aquí qué intervalo de tiempo bueno vamos a ver después mejor la gráfica pero es que lo aplico para cierto intervalo de tiempo y lo resulta que consigo casi poner a cero por esto el navir el tamaño mínimo del tumor consigo casi el tumor pero ¿qué ocurre? ¿qué pasa? todos lo sabemos que cuando una persona se somete a un tratamiento de esas características después de 3, 4, 5 sesiones ya su cuerpo no aguanta ya es una cuestión que no el cuerpo no aguanta ya sabemos las consecuencias que tiene ese tipo de tratamientos tan agresivos ¿no? entonces ¿qué pasa? pues claro no es cuestión de decir mira ¿por qué? en vez de cada 3 semanas cada una sí pero después de 4, 5 sesiones el paciente está que no puede con su arma y si cortas el tratamiento el tumor se impara y en cambio si lo pongo muy espaciado para que el paciente aguante no se consigue nada como vemos en la gráfica de la derecha pues una de las cosas que nos hemos dedicado a estudiar en primera aproximación es justamente a ver que podemos justamente si podemos modelizar somos capaces de modelizar un protocolo de quimioterapia para ver exactamente cómo funciona el tumor cuando justamente inyecta una droga al organismo para matar las células cancerígenas y poder sacar de ahí alguna conclusión ese ha sido un poco el primer trabajo que hemos hecho en el cual este trabajo ha sido publicado en el millón de los científicos en el año pasado en el cual justamente cogemos el modelo de crecimiento una modelización que ya se conoce justamente de la concentración de la droga ¿de acuerdo? en este caso de la quimioterapia en el cual hay una serie de factores el ratio de destrucción la resistencia justamente a la droga la concentración de la misma y además y además esa forma de inyectar la droga con la acción de acuerdo de los quimioterapicos a una venta de virar tiene sentido porque se hace de forma periódica es una buena forma de poder modelizarlo ¿de acuerdo? y justamente en función de los valores de parámetros que utilicemos pues obtenemos los comportamientos que he comentado anteriormente podemos ajustar el delineal de esta forma nos cargaremos el tumor sí pero es que seguramente antes nos cargaremos al paciente y de esta forma el paciente se queda como está y el tumor va creciendo entonces es ese equilibrio entonces justamente ¿porque hay el nadir en el distinto? ¿o no es distinto en el distinto en el distinto en el distinto en el distinto como que están a esta la resistencia no, bueno claro es que el nadir es el tamaño no, no el nadir es el tamaño mínimo del tumor claro entonces en este caso el tamaño mínimo del tumor que se ha logrado es este vale en el otro caso es otro o sea la distinción es tamaño mínimo del tumor claro lo combatido claro exactamente lo que pasa es que en este caso este tamaño mínimo no es el suficiente como para que no, de hecho mira lo que pasa vale en el momento que suspendo el tratamiento yo había entendido como que nadir era ya cuando era tan pequeño que no podía volver a reproducirse pero no es el mínimo que consigue y hay algunos casos en ciencias nadir es tan pequeño que no se puede claro es que también hay distinción de cada tipo de tumor porque yo aquí he hablado un poco en general aunque no he reproducido algunos tipos de tumores en general claro hay tumores que a lo mejor ahora que no siguen una lisa del 98% y otro lo propongo 85% y ahí son cuestiones que están por ver entonces lo que hemos conseguido justamente es llevar nuestro sistema a una aplicación discreta unidimensional esto está normalizado o dimensionalizado en el cual este tamaño del tumor en un instante posterior con una aplicación discreta ¿de acuerdo? para que usted se ve como evoluciona el tumor ante un tratamiento de estas características y lo que sí hemos obtenido justamente el resultado que obtuvimos en este artículo es que existe un tiempo máximo a partir del cual el tratamiento es efectivo ¿qué quiero decir? que una vez que yo supero esa distancia temporal entre 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 sesiones de quimioterapia gracias muy bien en sesiones de quimioterapia ya no hay efecto o sea ya la quimioterapia deja de ser lo efectiva que era o sea hay un tiempo máximo a partir del cual el tratamiento es óptimo ya no tiene sentido esperar más si se espera más para dar el tratamiento la quimioterapia no es efectiva eso es lo que hemos obtenido se ve en esta saturación ¿de acuerdo? se ve en esta saturación eso es lo que hemos obtenido bueno hemos estado a preliminar seguimos haciendo cosas ahora que estamos estudiando una hipótesis que es la hipótesis de Norton que justamente está relacionada con tratamientos quimioterápicos y después lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer a continuación es estudiar protocolos combinados que eso se hace muchas veces estudiar protocolos combinados de Norte de Álvaro bueno aquí está un poco la relación de trabajo y demás ya se lo sabía José Luis los cinco los cuatro primeros fueron de la tesis de Álvaro y los otros dos han sido trabajados a posteriori de la tesis bueno el quinto fue el último capítulo de la tesis que se publicó meses después y bueno muchas gracias por vuestra atención me he pasado un poco pero bueno no me voy a echar tengo dos oídos pero no tengo dos bocas entonces es breve en la ecuación que modelas la quimioterapia ¿crees que merecería la pena modelar simultáneamente el sistema inmune o no merece la pena se ve totalmente no claro que puede ver si lo único que pasa es que así es como no van a estar por apolo físico ¿no? se lo comento yo mucho a los estudiantes del primero que cuando estudiamos un fenómeno vemos ese fenómeno y ya después si tenemos que añadir los otros efectos pues los añadimos ¿no? para ver exactamente qué ocasiona ese fenómeno sobre el sistema ¿no? cuando me explico campo magnético claro cuidaros del peso de la partícula cuidaros de no sé cuánto únicamente vamos a ver el efecto de la partícula si lo que te quería pedir si nos puede bueno nosotros investigamos el control de sistemas híbridos por ejemplo he hecho la pregunta de tuyo y este continuo y esto entonces si puede pasarnos unos peters y que venga un modelo bueno sí, sí el modelo que está en ese trabajo en el que nos inspiramos está inspirado en un trabajo hecho por unos brasileños publicamos física yo te lo pido sí perfecto tenemos que tener un grupo de contas sí yo estoy trabajando es que nos inspiramos otro paso claro sí yo te lo pido es que nos un grupo de contas